Voy a empezar en este momento, antes de olvidar esta información, recuerda que la próxima semana no tenemos clases, la próxima semana no tenemos clases, porque vas a estar en vacaciones, ¿verdad? Creo que es así. ¿Habéis oído de eso? ¿Sí les dijeron algo de las vacaciones de la otra semana? Sí, por favor. Sí, señor. Ok, pues se supone que en la otra semana no tienen clase como tal, ¿no? Voy a confirmar, sí creo que sí nos dijeron antes del grupo, que en la otra semana entonces pues no tendríamos clases, recuerden que ya nos queda, bueno, está la tercera semana, la otra pues no va a ir a clase, pues nos vendríamos la otra, nos veríamos la semana del 19, y ya la siguiente sería la de evaluaciones. Por eso les digo, ¿alguien de pronto quiere intentar la conversación? O digamos a partir ya de mañana, bueno, para que, si alguien quiere hacer la conversación por llamada, ya saben que yo los llamo, o para que vayan practicando esa parte para la evaluación final. Ok. We are going to start, voy a compartirles la... La pantalla. Ok, we are going to start in this moment, guys, I hope you have had a good weekend. The first thing that we are going to do is this one. We are going to learn how to pronounce some brands. There are some brands that many people pronounce, you know, that they don't pronounce it correctly, so you have to learn how to do it, alright? Hay unas marcas, y hay muchas palabras en inglés, que son pronunciadas de una forma que no es muy correcta. ¿Cómo pronuncias con ustedes esta marca? Yo sé que en algún momento todos hemos visto esta marca, en los zapatos, ¿no? ¿Cómo la pronuncian ustedes? Nike. Ok, todos pronuncian Nike. Hay un pequeño error ahí, ¿no? No se pronuncia Nike, aunque todo el mundo la pronuncia como Nike, sino se pronuncia como Nike. Aquí, precisamente les voy a mostrar un minuto de un video, de una, bueno, una pelada que muestra cómo se pronuncian ciertas marcas. A ver, pero quiero pasarla en el momento en el que las pronuncias. Esperen un segundo, bueno, esta. ¿Cómo pronuncias con ustedes esta marca? Disney. Disney. Ok, but it's not Disney, it's Disney. What a magical name that turned into a brand that turned into an entire empire. The correct pronunciation is Disney. Disney, it's not Disney. No es Disney, es Disney. Como si fuera una I al final. Disney. No, no Disney, sino Disney. El apellido del fundador Walt Disney. I went to Disneyland when I was 12 years old. Disney. The next brand is... Ya has escuchado esos cafés, ¿no? De Starbucks. Pero no, si yo en esta marca no es Starbucks. Hay muchos que siempre que pese una palabra por S, no es S, sino es S, Starbucks. Y Starbucks es Starbucks. Puede ser un poquito difícil pronunciar esa S-T al inicio de la palabra, ya que en español nunca rimaría con Mike. Pero no, no he escuchado que pronuncian mal esta marca. Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque si siguiéramos nuestras propias reglas en el inglés, la palabra rimaría con Mike. Pero no, no es Nike. Es Nike. Esa palabra, ¿no? Y toda, pues mucha gente, la mayoría de gente la pronuncia Nike. No, pero bueno. De hecho, Nike es la diosa griega de la victoria. Así que en ese aspecto sí tiene sentido. Ok, este uno. Chevrolet. No es Chevrolet, aunque en verdad me agrada mucho esa pronunciación. Es Chevrolet. Como un bonus, vamos a mencionar la pronunciación correcta de unas cuantas marcas más. Aquí tenemos Apple. No es fácil. Ay, esa no puede decir. What about this one? Burger King. Burger King. Burger King. Here we have. ¿Cómo se han visto? ¿Cómo pronuncian ustedes esta acá? ¿Saben de qué aplicación es esta? La PILA es. Exacto. Todo el mundo lo pronuncia como Photoshop, ¿no? Es Photoshop. Photoshop. No es Photoshop. Photoshop. This one is Calvin Klein. No es Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. This one is Walmart. Las más comunes que quería que vieran ahí, ¿no? Calvin Klein. Y hay una que también, que es muy conocida, que aquí lo dice precisamente en esta parte. No creo que googlear tus síntomas es una buena idea. Google. The next brand we're going to talk about is. How do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncian ustedes esta acá? McDonald's. 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 Okay, es McDonald's, como si fuera una E. McDonald's. Do you know how to pronounce this word? Esta cadena de restaurantes recibió su nombre gracias al apellido de sus fundadores. Los hermanos Dick and Mac McDonald's. La pronunciación correcta no es McDonald's, es McDonald's. Como si fuera una E. My favorite thing from McDonald's is their ice cream. McDonald's. Entonces, como para que vayan sabiendo esas palabras, ¿no? Que es Nike, si alguna vez alguien dice Nike, ya saben que es Nike, que es de los errores más comunes. Entonces, ya han visto esa palabra en el control, ¿no? Hay muchos que dicen, dele mute al televisor, dele mute. Es mute. Mute, que significa silenciar o silencio. Mute. Y hay una, que no sé por qué siempre la corrigen. Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra. Que dicen, uy, lo estaba stalkeando. ¿Ya lo escuchabas en las redes sociales? No, es que yo lo estaba stalkeando. ¿Qué significa esa palabra, digamos, para ustedes? Los que la usan. ¿Cómo revisar el perfil de alguien? Exacto. Es que dicen, no, yo lo estaba stalkeando. Es porque estaba como siguiendo lo que estaba revisando los perfiles. La palabra stalk. Bueno, stalking es acosando. La palabra stalker es acosador. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, estoy stalkeando, bueno, es como lo estoy acosando. Y se dice stalking. Digamos, yo estoy stalking. I am stalking. Estoy acosando. O I am a stalker. Soy un acosador. Stalker. La L no se pronuncia. ¿Listo? Un pequeño paréntesis que quería que hiciéramos precisamente de esa parte. ¿Ok? Ok, now we are going to... Dime. ¿Estar sería acosar? Dime. ¿Como verbo? ¿Estalk? Ajá, exacto. Exactamente. ¿Sería stalk como verbo? Exactamente. ¿Como verbo? ¿Estalk? Dime. ¿Estalk? ¿Es como se pronuncia? No. Esta L no se pronuncia. Stalk. Como si no estuviera la L. Stalk. Ya. Ah, ya. Entonces, si alguien quisiera decir, estoy stalkeando, no se iría stalkeando, sino stokeando. Digamos, como por decirla así, ¿no? Ya sabes, si el verbo stalk, como tal, es acosar. Ok, now we are going to this one. Recuerden que hay palabras, hay verbos como, por ejemplo, caminar, ¿no? Recuerden que caminar no se dice walk. Hay muchos que dicen, uy, no, me estaba viendo la serie de The Walking Dead. ¿Se han escuchado alguna vez? No se dice The Walking Dead, se dice The Walking Dead, los muertos caminantes. The Walking Dead. Entonces, el verbo caminar, pues se pronuncia walk, sino walk. El verbo hablar o conversar, no se dice talk, sino se dice talk, sin la L. Son unas palabras que se llaman silent words, palabras nuevas, que están en inglés. ¿Listo? Ok, now what are we going to do today? Ok, now let's do a little fast and quick review before looking at the new topic. Antes de ver el nuevo tema que vamos a ver, vamos a hacer un review rápido. How do you ask me, ¿estás viviendo en Vélez? Ask me that question. ¿Estás viviendo en Vélez? Are you living in Vélez? Are you living in Vélez? Are you living in Vélez? And I would say, yes, I am living in Vélez. Or no, I am not living in Vélez. All right, how do you ask me, ¿está tu mamá cantando? Is your mom singing? Is your mom singing? Singing, ya, vamos a colocar el now, ahora. Yes, singing now or no. She's not, wait a minute, no. She's not singing now. Ok, how do you ask me, ¿te gusta bailar? How do you ask me that? ¿Te gusta bailar? Do you like dancing? Dancing. Do you like dancing? Hay una forma, ustedes pueden decir esto. No sé si se los expliqué la vez pasada. O sea, hay unos verbos que le podemos, que le podemos colocar. Yo les había dicho que todos los verbos le poníamos una, un to. Hay unos verbos que yo le puedo colocar tanto el to como la ing. Y esto no quiere decir te gusta bailando, sino te gusta bailar. En algún momento lo verán así, ¿sí? Y eso significa te gusta bailar y eso también significa te gusta bailar. Después le haré un, cuando ya tengamos bien claro, digamos, este presente simple, para que no se confundan, les digo bien esta parte. ¿Listo? Entonces, do you like to dance? Dime. Dime, dime. Do you like o solo do like? Ah, no, siempre me como, me estoy comiendo palabras. No, 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 es cierto. Recuerda que después del do o el das, o bueno, en este caso el i, siempre tiene que ir el sujeto. Que de hecho uno en español se come mucho el sujeto, ¿no? Uno dice, a ti te gusta, si no, te gusta. Me hicieron la vez pasada una pregunta. ¿Quién fue? No sé si fue este curso. Que me decían, él se bañó. Ya vimos cómo es vestirse, ¿cierto? Que era get dressed. ¿Cómo decimos el se viste? ¿Cómo diríamos el se viste? Sí, ya con ustedes vimos esto. ¿Cómo diríamos el se viste? Sí. ¿Y es? Dress. Gets dress. Yo me he visto. I get dressed. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta que me decían era que cómo se traducía ese me o ese c. En inglés no tiene traducción. Por ejemplo, para decir, a mí me gusta, me gusta. Uno dice, I like. Si uno traduce palabra por palabra, sería como, yo gusta. Pero eso quiere decir, a mí me gusta. O sea, ese me o ese c en inglés no se traduce. Es como para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, entonces me dicen aquí esa pregunta, ¿no? ¿Do you like to dance? Yo les diría, yes, I like to dance. No. I don't like to dance. How do you ask me? ¿Tu perro? No. Sí. ¿Tu perro bebe café? No sé. Así. ¿Cómo sería? ¿Tu perro bebe café? ¿Das? Porque estamos hablando de tercera persona. ¿Ok? ¿Has dog? ¿Has dog? ¿Bebe café? ¿Drink? ¿Coffee? ¿Coffee? Recorremos que el to solo se pone cuando hayan dos verbos. En este caso solo hay un verbo, que es drink. Entonces no, no podemos ser el to, sino. ¿Does your dog drink coffee? ¿Does? Porque estamos, recuerden que cuando hablamos de tercera persona, she, he, or it, preguntamos con un das. ¿Does your dog drink coffee? I would say, yes, it or my dog drinks coffee. Or no, my dog doesn't drink coffee. ¿Quién tiene alguna pregunta de este presente simple y presente continuo? Profesor, yo tengo una pregunta, creo que es, o sea, no va tan todo relacionado con eso. Cuéntame, Slit. Es, o sea, esta vez cuando nos toque hacer la evaluación, también debemos hacer la presentación. La presentación personal te refieres, ¿cierto? Sí, señor. Pues puede que la pregunte, puede que no. O sea, eso es algo que yo sé que no se les va a olvidar. Yo sé que si yo les digo, where are you from, se van a decir, I am from, ta, ta, ta. How old are you? I am, ta, ta. Puede que se las pregunte. Puede que en algún momento se me venga y las pregunte. Pero me voy a enfocar más en estos dos tiempos. Lo que es presente siempre y presente continuo. Pero sí, la idea es que obviamente que las cosas que hemos visto, pues que no se les olvide como tal. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Because now we are going to watch the WH question with the simple present. Ya habíamos visto la WH question con el presente continuo, ¿no? Alguna vez hemos visto... Esperen un segundo. Ok. Ya habíamos visto este tipo de preguntas, ¿no? Que para decir, ¿qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás comiendo? What are you eating? ¿Dónde estás viviendo? Where are you? Esta era como la estructura, ¿no? Va la WH question, el R. Ahora vamos a ver las WH questions con el presente simple. Ya habíamos dicho que cuando vamos a hablar en presente simple, preguntamos con do o con das. Das para estas personas, do para estas personas. Después del do o das va el sujeto y después va el verbo. ¿Trabajas? ¿Do you work? ¿Trabajas o estudias? Cuando uno conoce a alguien. Uno siempre pregunta, ¿trabajas o estudias? So, do you work or study? Do you work or study? Trabajas o estudias. ¿Ella bebe leche? No sé. Does she drink milk? Ahora, si yo quiero preguntarle a alguien, ¿dónde trabajas? ¿Cómo preguntaríamos dónde trabajas? Where do you work? Very good. Where do you work? ¿Dónde trabaja ella? Ya, where does she work? ¿Ok? Entonces, es la misma estructura, si se dan cuenta, bueno, con este presente continuo, pero pues ahora es con el dúo das. ¿Sí? Si ustedes me quieren preguntar, ¿qué comes en la mañana? ¿Cómo me preguntarían ustedes eso? ¿Qué comes en la mañana? What do you eat in the morning? Ya. What do you eat? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ya, ahora, ¿qué comes en la mañana? What do you eat in the morning? ¿Qué come ella en la mañana? ¿O qué come él? What does he eat in the morning? Que lo único que cambia es el dúo das, dependiendo de la persona, y pues el resto da igual, ¿no? How do you ask me, ¿por qué estudias inglés? ¿Cómo me preguntarían, por qué estudias inglés? Ok. Why? Why? Why do you... Okay, ¿estudias? Estudias inglés. Estudias inglés. Ah, ok, entonces tenemos esta de acá. ¿Por qué estudias inglés? Recordemos que el porqué de preguntas es why. Why do you study English? Because, recordemos que es la respuesta. Ya saben que el because es de respuesta, el why es el porqué de preguntas. Because I have to do it. Digamos, porque yo tengo que hacerlo. Because I have to do it. Because... Bueno, vamos a ver. Ok. Because I like English. Porque me gusta el inglés. Because I like English. ¿Cómo dirían ustedes? Porque yo quiero viajar a Estados Unidos. We do... Ok. Because... Yo quiero viajar. Querer. I want. 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 Viajar. Travel. ¿Qué le faltó? Travel USA. Exacto. Si implica dos verbos, le ponemos el to. ¿Cierto? Entonces, porque yo quiero viajar a Estados Unidos. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, como siempre les he dicho. Empiecen a usar frases y ahí a poco a intentar traducirlas. Porque yo quiero viajar a Estados Unidos. Bueno. ¿Por qué quieres este... Bueno, vamos a hacer... Habíamos dicho que... ¿Qué comes en la mañana? ¿Qué comes en la mañana? Espera, me vamos a colocar... Vamos a ahorrarse de acá. Bueno, menos esta parte de acá. Ok. Un segundito. Listo. ¿Cómo me preguntan... ¿Cómo era que me han preguntado qué comes en la mañana? ¿Qué comes en la mañana? Ok. ¿Qué comes en la mañana? Yo diría... Yo comía... Eggs... Bread. Yo como huevos, pan... Coffee... Milk... Whatever. And milk. Yo como huevos, eggs... Pan, bread, café y leche. Café con leche. Coffee and milk. ¿Ya? Y si ahora... Si ahora quiero preguntar... ¿Qué tú comes? Si no... ¿Qué come tu mamá? No, ¿qué come? ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? ¿Cómo preguntarían ustedes eso? ¿Qué bebe tu mamá en la mañana? What does your mom drink? What does your mom drink? In the morning. Morning. Very good. Entonces, cogimos el what. Después estamos hablando de tu mamá, de ella. O sea, colocamos el das. Después colocamos tu mamá y el verbo. What does your mom drink in the morning? Ella bebe agua. Entonces, she drinks water. Recordemos que como estamos hablando en presente simple, le ponemos la S al verbo. Y estamos hablando de tercera persona. ¿Ya? Decimos, ¿dónde vives? ¿Cómo sería? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Me dicen, I live in Puente Nacional Barbosa, Vélez, Guarac. Si ella me quiere preguntar, ¿dónde vive Astrid? ¿Cómo sería dónde vive Astrid? La pregunta. Where does Astrid live? ¿Cierto? Entonces, porque estamos colocando el where, después en das, porque estamos hablando de ella. Astrid live. Entonces, where does Astrid live? Entonces, nos colocamos en medir ya las preguntas. Ella vive en Barbosa. ¿Cómo se dice ella vive en Barbosa? ¿Cómo diríamos? ¿Ella vive en Barbosa? ¿She lives? ¿She lives? Yeah, she lives. En Barbosa. En Barbosa. Ya, en Barbosa. Ok. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura que veníamos utilizando acá, pero es muy importante utilizarla. Por ejemplo, si ustedes quieren preguntarme, finish o end, es acabar. Finish con, perdón, con ese H. ¿Cómo me preguntarían ustedes, cuándo acabas o cuándo finalizas tus estudios? ¿Cuándo acabas? ¿Cuándo finalizas tus estudios? Ok. ¿Cuándo finalizas tus estudios? ¿Cuándo finalizas tus estudios? I finish my studies in December. En diciembre. ¿Cuándo finalizas tus estudios? Yo finalizo mis estudios en diciembre. Ya tenemos una con when, una con where. Vamos a hacer una con how. Con cómo. ¿Cómo te gusta, a ver, cómo sería? ¿Cómo te gusta aquí? ¿Cómo te gusta el helado? Ok, muy bien. ¿Cómo te gusta el helado? ¿Cómo diríamos esa? ¿Cómo te gusta el helado? ¿Cómo te gusta el helado? Ice cream. Ice cream. Ya. ¿Cómo te gusta el helado? Entonces colocamos el how, después va el do, el you, el gustar, que sería el like, y el complemento. Ice cream. I like... Ice cream. O sea, ahí donde dice, how do you like, no, 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 no sé, en el complemento no se le agrega el day. Ah, ¿cuál? ¿Este es el day? Sí, porque si no, ¿qué haría? ¿Cómo te gusta el helado? Ok, ahí es donde, no, ahí es donde precisamente el inglés no se traduce letra por letra. Si yo le pregunto a usted, do you like pizza? No estoy preguntando, ¿a ti te gusta pizza? Sino que con el like ya no es necesario colocar el day. En algún momento usted puede decir, do you like the pizza? Le van a entender. Pero gramaticalmente ellos omiten este day. ¿Sí? No dicen the pizza, sino the. Entonces, do you like pizza? Quiere decir, te gusta la pizza, aquí te gusta el helado. I like cold ice cream. Me gusta el helado frío. Entonces no es necesario colocarle ese day. ¿Verdad? Ok. Another one. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Do you have any question in that? Vean, yo siempre les hago esa pregunta. Do you have any question for that? Do you have any question? I have a doubt. Yo tengo una duda. Teacher, I have a doubt. O teacher, I have a question. Que eso no se dice question o algo así, sino se dice question. Question. Pregunta. Ok. O I don't have, usted me puede decir no, I don't have, I don't have any question. Pero bueno, ahí está el momento de una pregunta. Eso es importante. Eso es, como digo, yo me voy a enfocar mucho en el presente simple, en la conversación que vamos a tener, porque es como les digo, es de donde más salen cosas. Entonces, yo casi siempre empiezo con una pregunta que es esta. Siempre les digo, what did you do in your free time? ¿Qué significa eso? What did you do in your free time? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Perfecto. ¿Qué haces? Recordemos que en este caso el do es hacer. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ustedes me pueden decir, I play soccer, I watch TV. O yo les puedo decir también, what do you like, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? I like to play soccer, I like to watch TV. ¿No debería jugar voleibol o practicar? I like, pues depende de qué quieras decir, ¿no? Porque tenemos play, que es jugar, y tenemos practice, que es practicar. ¿Ya? So you can say voleibol, voleibol. ¿Vale? Entonces, precisamente, casi siempre digo esa pregunta porque de aquí me salen muchas más preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, what do you like to do in your free time? Empiezan a decir, bueno, me gusta jugar fútbol, ver televisión. Entonces me dicen, me gusta jugar fútbol. Yo les pregunto, después de eso, ¿do you play volleyball? ¿Juegas voleibol? Se me van a decir, sí, yo juego voleibol, no. Juegas lo que sea aquí. ¿Te gusta, me gusta ver películas? Después de esa respuesta, yo les digo, do you like to watch horror movies? ¿Te gusta ver películas de miedo? Entonces me dirían, yes, I like to watch horror movies. Recuerden que todo se puede modificar, ¿sí? O sea, ustedes aquí en vez de like, si a ustedes les encanta ver películas de terror, ustedes pueden decir, I love to watch horror movies, ¿sí? Entonces siempre hago precisamente esta pregunta para ver qué hacen en su tiempo libre. No es que me vayan a decir que no hacen nada en su tiempo libre, pues ahí sí no hay nada que preguntar. Entonces sí, la idea es que digan ahí, ¿no? ¿Qué les gusta hacer? Entonces si se dan cuenta de esa pregunta, pues salen muchas, 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 muchas otras. ¿Qué más, qué más, qué más? What do you like to do in your free time? Ah, ok. Hay una que no aparece acá. Es que aquí aparecen otras, pero bueno. Que quiero que nos enfoquemos en este momento. Antes de seguir con esa parte. Esa es otra WH question que no aparece ahí. What time? Yo les pregunto a ustedes. What time do you wake up? Digamos, on weekends. What does it mean in Spanish? ¿A qué horas te levantas los fines de semana? Los fines de semana, ¿cierto? Entonces este what time, ténganlo muy en cuenta porque es algo que nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces what time do you wake up on weekends? ¿A qué horas te despiertas? Recordemos que wake up es despertarse los fines de semana. O sea, me dicen, yo me despierto a las 10 de la mañana. ¿Cómo me dirían ustedes eso? Yo me despierto a las 10 de la mañana. ¿Cómo? ¿A qué horas te desayunas los fines de semana? ¿Cómo sería? O los lunes. ¿A qué horas desayunas los lunes? What time do you have breakfast? Have breakfast. On Mondays. Very good. On Mondays. Exacto. Muy bien. Recordemos que siempre que hablamos de los días, a pesar de que en español le diga los lunes, los martes, todos los días y fines de semana, se dice con on, ¿no? What time do you have breakfast? Si se dan cuenta, es lo mismo que veníamos trabajando acá. Ahora, hagan de cuenta que el what time va acá, después va el do, el das, en este caso el do, you, el verbo have breakfast, que es desayunar, on Mondays. Yo desayuno a las 11 de la mañana. Pues yo no desayuno a las 11. Pero, ¿cómo dirían yo desayuno a las 11? I have breakfast at 11 a.m. Ok, muy bien. At 11, ok. So, I have breakfast at 11 o'clock. 11 a.m. O'clock o'clock o'clock. Ahora, si quiero preguntar, ¿a qué horas almuerza? No, no, no. Otra. ¿A qué hora se baña tu, no sé, tu papá? ¿A qué hora se baña tu papá? ¿Cómo sería esa? ¿Qué hora se baña tu papá? ¿Qué más? ¿Baya si? ¿Tay a shower? ¿Tay a shower? Entonces, vean. Sigue exactamente lo mismo. Va primero el what time. En este caso, como estamos hablando de mamá. Dije mamá o papá, bueno, no importa. Digamos que es mamá. Estamos hablando de mamá. Entonces, va el das, después va el sujeto y después va el verbo. Que en este caso, take a shower, que es bañarse, ¿no? Ella, bueno, ella se baña a las 7 a.m. Sí. Take a shower. Take a shower, le perdimos la S, muy bien. At. Yo a las 7, bueno, a 7 a.m. Está bien ahí. Le ponemos la S porque estamos hablando de tercera persona. Listo. Entonces, este what time, muy importante. Vamos a hacer un review rápidamente. Recuerden que wake up, despertarse. Get up, se une. Get up, levantarse. Have, bueno, espérate. Take a shower, bañarse. Get dressed. Vestirse. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Almorzar. Have dinner. Cenar. Estos son los más importantes. Go to bed. O go to sleep. Irse a la cama o irse a dormir. Son, digamos, muy importantes. Vamos a hacer el último ejemplo ahí con cada uno. ¿A qué horas te acuestas los viernes? ¿Cómo me dirían esa pregunta? ¿A qué horas te acuestas los viernes? ¿O qué horas te vas a dormir o a la cama? ¿A qué hora? ¿A qué hora? What time? What time? What time? I go to sleep at voy a colocar una nueva at noon perdón at midnight te voy a dormir a la medianoche si ya quieren preguntar la última con este ¿a qué horas almuerza tu hermana? ¿qué hora tu hermana tiene que dormir ok Diana ¿cómo era? ¿qué hora tu hermana tiene que dormir muy bien y Viviana ¿cómo responde? que la responda así perfecto sí she has has launch very good has launch at noon noon al mediodía very good recuerden que el have cuando estamos hablando de tercera persona de she he ya cambia has ¿listo? precisamente hay una tablita acá que les va a ayudar un poco esta tablita a utilizar este what time ok tenemos acá do you get up early te levantas temprano dice no I get up late no yo me levanto tarde ahora casi le queremos preguntar a alguien a qué hora te levantas what time do you get up aquí digamos va el grano a ten o'clock a las diez en punto que claro podemos fácilmente decirle así pero como estamos empezando siempre me gusta que usemos toda la frase yo me levanto a tal hora entonces aquí does he eat lunch at noon vean la diferencia entre decir have lunch y lunch es prácticamente lo mismo have lunch y eat lunch aquel es como es el almuerzo al digo como es almuerzo al mediodía no el perdón he he eats lunch at one o'clock el almuerza a la una en punto aquí what time does he have dinner a qué hora hace el cena at eight o'clock a las ocho en punto do they take the bus to class ellos toman el bus a clase no they take the subway no ellos toman el subterráneo o el metro when do they take the subway what does it mean spanish when do they take the subway what does it mean spanish cuando ellos toman el bus cuando toman ellos el metro dice on tuesday and thursday los los martes y los jueves listo como van ahí muchachos vamos rápido o que he entendido hacemos otro ejemplo bueno no sé ustedes miran teacher esto no pues yo entendí lo que pasa es que si tengo una duda con él ahorita la compañera ella dijo half yo dije half en la pregunta y ella respondió half en la respuesta entonces el otro ejemplito como para que me quede más claro ah ok bueno recordemos que cuando estamos afirmando y estamos hablando de tercera persona le ponemos una S al verbo cierto por ejemplo acá what does your mom drink in the morning como estamos preguntando estamos hablando de tercera persona o sea de ella pero como siempre que estemos preguntando o negando el verbo anormal aquí como ya estamos afirmando le ponemos una S al verbo siempre que hablemos de ella o esto en afirmaciones le ponemos la S ahora con el verbo half ya al half ya saben que el half es una excepción a la regla no le pongo la S al verbo half sino lo que hago es cambiarlo totalmente a has y o sea ese verbo sí cambia pero eso lo pasa cuando estemos afirmando ¿no? recordemos que si yo te preguntaba does your digamos does your mom have a baby tu mamá tiene un bebé que me dirías yes she has a baby sí ella tiene un bebé o no she doesn't have she doesn't have a baby entonces cuando estamos preguntando y negando el verbo anormal solo cambia en afirmativas hay una pregunta que yo les voy a hacer muy común que es con el verbo half siempre me gusta hacer preguntas con eso no sé por qué bueno digamos do you have boyfriend or do you have girlfriend digamos esa pregunta tú tienes novio o tienes novia do you have boyfriend o girlfriend si me dirían yes I have girlfriend o boyfriend o lo que sea recuerden que aquí el verbo estamos afirmando y el verbo sigue normal recuerden que solo cambia cuando hablamos de tercera persona she, he, o it del resto si hablo de yo nosotros, ellos el verbo va a estar normal tanto en pregunta como en afirmación como en negación ustedes me dicen no I don't have I don't have girlfriend o boyfriend o lo que sea recuerden como se pronuncia ese que no es boyfriend sino boyfriend como si está ahí no estuviera lo mismo amigo no es friend sino friend friend ok, muy bien ya alguna otra pregunta bueno, ¿te quedó claro Claudia? ya has dicho ok, great ya pronto alguna otra pregunta que tengan ya sé que a mí me gusta que me pregunten precisamente para para seguir de duda así que todos queden con buena que todos queden bien no alright because the last thing that we are going to do in this moment is this reading lo último que vamos a hacer es precisamente este reading de acá pero espérame un segundito no quiero quiero que hagamos un ejemplo rápidamente aquí antes de para que ese download question que es el que más me interesa how do you ask me ¿qué haces en las mañanas? ¿qué haces en las mañanas? what do you do in the morning? what do you do in the morning? ustedes me dirían I cook I study yo cocino yo estudio yo cocino yo estudio yo trabajo lo que sea ahora ¿qué hace tu mamá en la mañana? ¿qué haces en las mañanas? ¿qué haces en las mañanas? ¿qué haces en las mañanas? she cleansed the house entonces ella limpia la casa le ponemos la s al verbo porque estamos hablando de hecha ok siempre pregunto ¿dónde vives? es usual ¿cómo sería? ¿dónde vives? where do you live where do you live I live in Barbosa ahora ¿dónde vive digamos ¿dónde vive Andrea? como preguntarían ustedes ¿dónde vive Andrea? where that that living Andrea 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 si se dan cuenta venimos exactamente lo mismo va al where va al do el das va al sujeto y va al lift ella vive en cimitarra she lives in cimitarra esta s es la que yo yo recuerdo cuando estaba en el instituto que era la s que más me comí y siempre perdí al principio los digamos los exámenes porque se me iba hasta s hasta que ya se me quedó son s que vamos acordando a poco ya tenemos una con what por qué caminas no por qué vas al gimnasio como me preguntarían por qué vas al gimnasio why do you go a gym do you go to the gym entonces recorremos que el verbo ir es go ¿cierto? so why do you go to the gym why do you go a el gimnasio to the gym why lo mismo do you go to the gym porque me gusta ejercitarme ¿cómo me dirían ustedes eso? porque me gusta ejercitarme because I like I don't know ok podemos decir I like to do exercise que es me gusta hacer ejercicio o hay uno que yo les había dicho que es mucho más utilizado que es el do exercise que es work out que lo utilizan mucho 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 work out toda esa palabra recordemos que es lo que lo que les venía diciendo que el inglés no se traduce totalmente porque work es trabajar out es afuera trabajar afuera no tiene nada que ver pero al unir ya estos dos significa ejercitarse algo totalmente diferente de alguna vez les hacía el ejemplo de no sé si fue con ustedes butter sí creo que sí ¿qué significa butter? butter significa mantequilla ¿no? fly ¿significa? volar volar o significa mosca ¿sí? y si yo digo butterfly ya no estoy diciendo mantequilla voladora sino estoy diciendo mariposa mariposa así como cambia totalmente ¿no? así es el inglés ¿sí? otro pequeño ejemplo si es mar el mar son es hijo hijo exacto tenemos mar hijo y ahora si digo si uno o los dos si digo si son estoy diciendo hijo del mar o algo así si no significa temporada season ¿sí? entonces vea como como es el inglés de raro bueno entonces aquí estamos diciendo why did you go to the gym? ¿por qué vas al gimnasio? claro aquí digamos fuimos al grano fácilmente podríamos decir I go to the gym because o podemos empezar con el because ¿sí? yo voy al gimnasio porque me gusta felicitarme bueno ahora como preguntamos ¿por qué Cristian va al gimnasio? why does Cristian go to go to the gym great regálenme un segundito porfa mientras conecto el computador ok listo entonces lo mismo como que veníamos diciendo Valwai Valuelas el Cristian listo ¿cómo se dice? él va al gimnasio porque a él le gusta levantar pesas o porque le gusta no sé porque a él le gusta ver chicas digamos así ¿cómo sería? ¿cómo sería eso? he goes to the gym because because porque son lenguas porque Sonia ok because ¿está hablando Sonia? ¿o era Claudia? sí pero no sé cómo se quiere levantar ok no porque a él le gusta ver chicas sí porque because he likes to look vamos a utilizar el look porque hemos utilizado el sí to see girls pues vea ya cada vez que vamos avanzando pues la idea es ir utilizando ir armando frases más largas dime entonces he goes to the gym because he likes to see girls tenemos dos verbos le ponemos el to porque porque a él le gusta ver chicas cuando viajas a Cartagena buen travel ok buen iría tú o das primero cuando tú viajas tú a Cartagena recuerden que ese tú en este caso significa ah siempre siempre que vayan a hacer este tipo de preguntas ya saben va primero la WH question después va el do el das después va el sujeto en este caso cuando claro porque uno un español alguien me dijo when travel porque un español dice cuando viajas uno lo dice cuando tú viajas como les digo en español uno se come siempre los sujetos en inglés si es necesario decir el sujeto para ver a quién estamos hablando entonces when do you travel to Cartagena cuando viajas a Cartagena yo viajo yo viajo el martes how do you say yo viajo el martes hay 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 ¿saben? 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 hay travel Monday que es lunes le damos Tuesday ¿saben? ¿saben cómo se pronuncia ese? Tuesday que es martes este no es Wednesday que como muchos lo pronuncian este es Wednesday Wednesday entonces Monday Tuesday Wednesday Thursday todos terminan en day vean Tuesday Thursday recuerden que como es TH sacamos un poco la lengua Thursday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday viernes sábado normalmente los británicos dicen Saturday como tal y los británicos dicen los americanos dicen Saturday Saturday como si esta T se convirtiera en una R Saturday o pueden decir Saturday también está bien por último Sunday domingo Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday entonces yo viajo el yo viajo el martes I travel on Tuesday the last question y la última como preguntaríamos cuando viaja Isabel Isabela a Cartagena a Cartagena when does Isabela travel to Cartagena when does Isabela travel to Cartagena so she travels in September en September en septiembre en septiembre listo hay alguna duda muchachos do you have any question in that what entonces para que tengan en cuenta ahorita tómense su tiempo ahorita les envío esta esta imagen de una vez esta al grupo muy importante para que la practiquen al menos practiquenla con estos bueno el who el who se los quiero explicar la siguiente clase bien solito porque el who cambian unas cositas entonces al menos con estos intenten hacerse las preguntas y ustedes mismos responden respóndansela what do you no sé what did you eat que comes what do you drink y ustedes mismos pregúntense y respondan tómense dos minuticos para hacer eso y verá listo ah listo muchachos antes de irnos una conversación who wants to try a conversation les doy por la idea es ir intentando las conversaciones para que ustedes vayan viendo como es esa conversación final listo who wanna try it quien quiere intentar la conversación who wanna try it yo lo voy ayudando no pasa nada para que los demás vayan viendo nadie no vale quien quien sabe yo sé que aquí hay varios aquí hay varios que la pueden la pueden realizar estoy seguro de presente simple y presente continuo a ver quien quien se anima quien se anima maybe claudia maybe biana maybe paola who wanna try it nadie imposible no 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 yo sé que aquí hay varios yo sé que aquí hay varios a ver a ver pues teacher si nadie pasa yo eso ok diana very good diana ok diana where do you live diana i live in barbosa where does your mom live my my mom live in villavicencio great do you have brothers or sisters i i have i have one brother ok do you have pets recordemos que se pets mascotas do you have pets yes i have a dog ok great and what do you eat for breakfast what do you eat for breakfast ahí está si me voy a escribir es por acá importante bueno i i eat i eat milk and cereal great um now when do you finish your studies in the cena when do you finish your studies in cena when 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 do you finish ah yeah 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 teachers yeah i i finish in in april ok very good in april great um what time did you have breakfast yeah what time do you have breakfast i i have breakfast seven o'clock at seven o'clock ok what time do you go to sleep i go to sleep at ten o'clock pm perfect great and do you like to listen reggaeton music do you like to listen to reggaeton music i don't like reggaeton music great so what is your favorite music my favorite music is salsa is what salsa ah salsa great yeah and do you like to dance salsa do you like to dance salsa yes i like dance salsa okay great and are you studying english in this moment yes i study english in this moment okay great now you ask me a question ask me tú caminas en la mañana ask me that question tú caminas en la mañana do you do you walk in the morning okay ask me tu papá trabaja en la tarde does your that the the work in the does your dad work en la tarde no hazme una otra vez hazme una otra vez espera teacher that's your dad does your dad work in the afternoon perfect yeah and the final two questions las últimas dos preguntas ask me ¿estás tomando agua? are you water in this moment excuse me are you are do you drink in this moment ay no mentira no está mal ¿estás tomando? ¿cómo sería tomando? ¿enduendo? sí are you drinking in this water in this moment very good and finally last question la última pregunta está está Claudia jugando fútbol are you is 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 Claudia playing the soccer ok soccer very good that was really good entonces vea si se dan cuenta cada vez que avanzamos podemos cada vez nos vamos soltando más y podemos tener una conversación más fluida si se dan cuenta solo hasta ahora con lo que llegamos de primer nivel 1 nivel 2 si se dan cuenta cada vez que Diana me iba respondiendo algo yo le iba preguntando yo no, no me gusta el reggaeton ah bueno, entonces ¿qué música te gusta? como una conversación muy normal muy relajada y eso es lo que quiero que todos hagan y estoy seguro que muchos pueden hacer la conversación si no digo que casi todos así como Diana al final les va a ir muy bien y eso así lo que acaba de hacer Diana es lo que pues más me interesa que pues suelten que se dan cuenta vea cuántos años son en el colegio cuántas horas cientos de horas y debería uno salir aunque sea con esto de poder tener una conversación ¿no? entonces gracias Diana that was really good muy bien thank you y como les digo anímense si no se animan así porque hay varios ya saben que que me pueden escribir y el viernes o a veces en la mañana estoy yo los yo los llamo y pues practicamos practicamos ahí por teléfono para que se vayan soltando a poco ahí me pueden escribir en Whatsapp ¿listo? listo muchachos eso sería todo that's all for today and then see you tomorrow ok bye bye see you bye bye teacher see you bye bye teacher ok bye bye see you teacher profe no podría poner la tabla que nos mostró ahorita la de WS question esta si es que tengo una duda señor si claro a ver ese ese u que significa ok este de acá si ese precisamente se les voy a explicar precisamente mañana pero ya que me lo pregunta lo que pasa es que para hacer preguntas con quien digamos si ustedes me quieren decir con quien vives who do you live with en este caso la preposición se pone al final como quien tu vives con entonces me dicen I live with my padres digamos yo vivo con mis papás este whom ya no es tan utilizado se utilizaba más antes y ya lo que hacemos es significa quien también pero ya lo que hace este whom es que ya no tengo que colocar la preposición al final sino ya la coloco aquí al principio y queda más literal con quien tu vives u entonces eso me hace que yo pueda ya decir con quien para quien y que ya no tenga que colocar la preposición al final no sé si se me va a entender un poco ok profe gracias es que esa no la entendía nunca la había escuchado si es que precisamente es una es una palabra que en este momento en Estados Unidos la utilizan más los cuchitos los ancianitos y la utilizan en la parte escrita pero es muy rara a veces escuchársela un gringo diciéndola siempre va a utilizar este who y ya que me lo pregunta pues está ahí pues ya que está acá pero precisamente mañana con más tiempo les aclaro porque yo sé que esa duda que tiene Schneider yo sé que la tienen varios es como para aclararles bien ¿listo? bueno profe gracias 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 bye 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 see you a ver vamos a ir la grabación bye 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 bye